Y si lo diste en ellos, sale, venga. Ya han cortado, ya han cortado, eh. Sí, no, vamos a ver, sí, yo. ¡Fruido para la noche! ¡Eh! Sí, no. ¡Sí, no me antonen, confíenme que no es tan mío! ¡Ah! ¡Eh! 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 No, 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 no. ¡Pero nadie pone quinta en su barra! Le quita la cara. Te quita la cara. Os quita la fama, subid a buscar la... David P Droga. combinado. Nas ruedas, rato, escobidado. Llevo tanto regego pa' de siempre horidado. Yo ha quitado. Pero me unigo viviendo esquí. Estaba en mi casa, me quedo win, volviendo beat Ahora manejo presos, hasta los 400.000 No me pienso un deal, hay muchos sueños que cumplí Y me di pasta a mis chavales, pa' que no vengas de los chiles Si más mal y en la pasadera, llevo ropa que es toda vida Y parece que todo mi feita, las anécdotas no se vengan Todo borracho a las dos y media, con exigentes, haciendo la meca Pidiendo sushi pa' toda la bella, comiendo muchísimo en la dieta El estilo que se, me escribo una banda, me tiro pa' llenar Horrible ausencia por todo el arnés F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Me he dejado la life, toda la vida para escapar Sin libertad, Juan y Tancar como Carlos Sainz Como Carlos Sainz, como Carlos Sainz Toda la vida para escapar sin libertad Juan y Tancar como Carlos Sainz Como Carlos Sainz, me he dejado natal Soy una especie que no se ve, ojito cerrado, punta y bien Con todo el piquete, que parezca te riebe No viene de ayer, la hace hostilio por la pasadera No me espantes a la vientera, ni me fuertes la telenovela Me la suena de a mí y yo escucho que se la Llegarás tarde, hasta tus funerarios Y ya te han puesto la cruz como agua y por buen chaval En el cerceno, en el matadero Vas atrás en el maletero, te agoteo en el salpicadero Sueños rotos entre las lunas, con pilotos tomando pumas Hago fotos, no queman dudas, sigo polo, sigo en turnas Más enchufe que no tiene droga, ven pa' lucha, pa' el que controla Chacan las heras por toda la zona, pa' el barrio, le ataca Se detecta sin mirar, sigue el humo, pide turno Tú no fuman, no tienes verdad, no protege un ángel Cuando el robo al margen, estás gritando para darme alcance Tú no eres Kiko Cuando el robo al margen, estás gritando para darme alcance Más en tu mano, estás gritando para darme alcance Oh, qué tal, qué tal, qué tal Ok, vale, vale, estamos Mi hermano de Lofana que se trae Aluche al centro, tío Se traen los barrios al centro, que es lo que es Más en el barrio que se ha sentado en ese barrio fumar su polillo, eh Cuántas chavales han crecido en esta niebla, eh Bueno, chavales, el otro fan, el príncipe de la lucha, que no lo cuenten mal, ¿eh? Que no es el diverso de la historia, que la tina sabe que lo quiere. ¿Vamos o qué? Vamos, papi. Ponemos clásicos, ¿eh? Espíritu de nuestro tiempo. Un vil final. 31 de octubre… Romi Karate. Escutido en el aire. Trata de nisfarro y cultura de cálie. Nos semador del arte. Basura y de mandadies. Usura de junios disguidiados de frocus. Un burca y sus bailes, difurca habitantes, mal culpa de instantes, que nunca captaste. Dibuja tus lastres que tú camuflaste Anuncia tus frases, confundiaste un faste Tu rima tan fácil, la mía no entiende Pero revive a tu mártir con joyas de marfín Más allá del fin, mensaje De la manera táctil, esfuerzos en cuerpos flotando en el zámesis Pregunta a Spike Lee si quería chupar así Me rotan las moscas que dibujaba Galil Mi gas mina burana, la noina maldita que sí Yo desplazo mi imagen, te toca redefinir Sé finir, sé finir, tú me ha dejado tú a mí Con un falso renal, no voy a indicar recibir Sé finir, sé finir, pobrecito de ti Todo el pudo dominó, cayó Alcubar la pieza, la ignorancia arrebató los éxitos A mi novena y yo me puse a rezar Aguando falas de lo espiritual, nos faltará en el altar Caminaste a eso, el ambiente no es tranquilo Tus ojos negros son piedras de tapíos Respira hondo y acepta el desafío Las manos en el norte, ya no la acepta el fin Pesa kill, kill, kill Ala, mala, mala Dice kill, kill, kill Ala, mala, mala Dice kill, kill, kill Ala, mala, mala Dice kill, kill, kill Ala, mala, mala Recuerda cositos ahí Que de pequeño me enseñó a calzar su fonsí Muchos no creerían lo que vi Sexo con la más sexiatría Lo de psicótico en una tarde gris Soñé las rimas que después escribí Recordando la pistola que dejé a los dí Y pararon a mi hermano Zano Y en coma el médico de un médico No es alcohol, no es broma Esto es así ¿Te acuerdas lo que iba a decir? Es imposible, no me digas que sí Amándose a mi gente Con un final feliz Hubiera preferido tenerlas No te quiere en mí Hacerlo sencillo Apretar el gatillo Apretar el gatillo A esperar a morir A quedar amarillo Pensar en tú y yo A comenzar a sufrir Una sonrisa valida A la dignidad de mentir ¡Vamos Madrid! Caminaste en su abierta Tranquilos Sus ojos negros son piedras de trafíos Respira hondo Y acepta el desafío Las manos en el norte Ya no la hace que abrir Mi mensaje Tcha Pennant ¡Morra! 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 Motta motta, motta 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 Ok Esto es así, te acuerdas lo que te iba a decir Que cabeza ahí va a dir Esto es así, te acuerdas lo que te iba a decir Es un último retaining Esto es así, te acuerdas lo que te iba a decir Ella te pone en el río, pone a mi niño que es lo que es Ella está así, te acuerdas lo que te va a decir ¡Cuánto leo, no lees! No, 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 no ¿Me voy o qué? Ya se ha sacado, Pute Music Ya está, ya está Sí, que se vaya, que se vaya, que me hizo un tronco Es un chupo de cámaras, tío Una más, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tienes ahí? Yo, ahora, yo he dicho la pongo A ver, a ver, a ver qué tienes ahí Sin wrestlers, de puto es más real primo ¡Bien! Sin acceso a última digas ahora ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, oy, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Es el rap de street, crimen, ciudad, madrid, crimen Describes el camino a la riqueza como Gucci y Polo En el baño la graneta va en Gucci y Polo Siempre vienes de oro, un cliente solo Y los arcajadas a la luz de la esquina Abrazadas firman tu dinastía Con templas dubitativas Aquella escena de hasta tu simmaría Una docena de promesas pastillas Para no encarar sillas, sillas por la mirilla Una luz en el cielo, donde afuera nos vigila Os juro como Bubayan y Juan Diva en vestidos de fila Contribor a la copia y para el día guía Soy Stryo TV, aunque no haya nadie más Soy Akuten, aunque no haya nadie más Soy D.K., aunque no haya nadie más Soy Inestable, aunque no haya nadie más Soy Background, aunque no haya nadie más Aseos Kira, aunque no haya nadie más Soy Gorgia Korn, aunque no haya nadie más Soy Mavicili, aunque no haya nadie más Esto es como una funda y a veces yo me pregunto ¿Cómo hago que no me hundo? Y un trago me reformulo Los reyes son los primeros Los mavos son los segundos Pintamos trazos absurdos Por eso está el muchacho metido en algún asunto Eso es presente Mandela se ha dejado de la gente Inteligente Presente está al estrado de la muerte Milfer es un viejo escravo de la gente Si no lo puede quitar, el miedo quiere quitarme Pelea su estrella en el mar Tacó su cara en su carne Me deja vueltas al marcar, el juego que caza impecable Abrigo para cagar, bajo los hilos de cable Ligas con deportivos impisables Historias de cretinos que tarden Leromitos y braves, el escrito es fiable Quizá el destino quiso salvarte Se halla un Tifi, aunque no haya nadie más Se acute, aunque no haya nadie más Soy CNK, aunque no haya nadie más Soy Inestable, aunque no haya nadie más Soy Background, aunque no haya nadie más Paseo Gila, aunque no haya nadie más Soy Jorge Alcón, aunque no haya nadie más Soy Madri City, aunque no haya nadie más Aunque no haya nadie más ¡Oh! Aunque no haya nadie más Aunque no haya nadie más